El canal educativo de la Secretaría de Educación de Veracruz y el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, en un esfuerzo conjunto les presentan a ustedes un programa de divulgación de la ciencia medioambiental a través de la serie La Planta del Mes. Preservemos la vida sembrando semillas del saber. La Planta del Mes Hola, buenos días. Yo soy Filip Brusta, soy técnico aquí del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero y quiero invitarles a conocer la planta del mes de abril, el tencho, también conocido como tilansia de piana. Es una especie endémica de México, es decir, que solo se encuentra en territorio mexicano, incluyendo el estado de Veracruz. El tencho, que es su nombre común, es una especie conocida por mucha gente de la región. Se caracteriza por sus flores hermosas que podemos apreciar durante la primavera, entre los meses de marzo y abril. Presentan una inflorescencia roja que contiene entre sus uniones una flor de color lila o violeta que salen de entre las brácteas, nombre que se le da a esta estructura rojiza. El tencho, o tilansia de peana, se caracteriza por ser una planta epífita, lo cual quiere decir que crece sobre los árboles pero sin dañarlo. No son plantas parásitas. Sus raíces se sostienen a la corteza de los árboles. Yo nací de los cantares, profunda voces del viento, que buscan estos lugares, que buscan estos lugares, rodar la rueda del tiempo, rodar la rueda del tiempo. Como muchas especies de tenchos de esta región, es una planta epífita, que quiere decir que es una planta que crece sobre las ramas de los árboles, pero sin hacer daño al árbol esvedero. Nada más las raíces sirven para sostener la planta a la corteza del árbol. No saquen nada del árbol. No son plantas parásitas. Desafortunadamente mucha gente aquí las confunden con las plantas parásitas y las quieren quitar de los árboles. Pero esas plantas forman una parte muy importante de la ecología de los bosques en esta región, el bosque de niebla, el bosque emisófilo de montaña. La planta que este mes presentamos a ustedes en el Jardín Botánico Clavijero es una planta que tiene mucho potencial ornamental para ser cultivada. Cuando un tencho está en época de floración, es visitado por los colibrís. Aves diminutas que al contacto con la flor retienen en el polen, lo transportan y lo depositan en otro ejemplar. De esta manera se produce la polinización y la germinación de la semilla que tiene una estructura muy especial, pues encima de ella se forman una gran cantidad de hilos diminutos que resultan en una especie de paracaídas, que al golpe del aire favorece que las semillas vuelen y se desplacen en la zona, distribuyendo vida en donde caigan. Cuando el colibrí llega a esta flor, se le pega el polen sobre la cabeza, es el polen amarillo y el colibrí al visitar otra flor, su cabeza pega aquí la parte femenina de la flor, el estigma, depositando el polen sobre el estigma y esa ya es la polinización y después vemos la formación de la semilla. La estructura de esta planta favorece que durante largo tiempo contenga una cantidad de agua en su interior, pues entre el follaje se forman tanques que la mantienen en humedad permanente, ayudando así el desarrollo de esta flor. Es una especie que es algo resistente y podría tolerar cierto cambio de temperaturas y aquí en la zona, el bosque de niebla, y como el cultivo de todas las plantas es siempre mejor saber de dónde viene la planta, cuál es su hábitat natural. Entonces una planta de esta especie, de esta región del bosque de niebla, es mejor mantenerla en un lugar de sombra, media sombra, bastante húmedo o por lo menos el ambiente húmedo y mantener agua dentro de este tanque, esto ayuda mucho. Obviamente durante las lluvias una planta se puede mantener casi solita si está en un lugar abierto, pero si está dentro de la casa, un lugar protegido, pues eso hay que regar manualmente. Se han encontrado especies distribuidas en hábitats parecidos en algunos estados de la República Mexicana, como San Luis Potosí, Hidalgo, Chiapas y Veracruz, distribuidas entre los 1,000 y 2,000 metros de altura sobre el nivel del mar. Me despido con el viento, del cubo caminera, y cuando llegue el momento, si regreso bien o mal, volveré a tomar sediento agua de tu manantial. Y bueno, pues después de este recorrido por el Jardín Botánico, hacemos la atenta invitación a todo el público, especialmente a los alumnos que vengan a conocer a la planta del mes, Tilansia de Peana, que es su nombre científico comúnmente conocida como, ¿Philip? Tencho. Recuerden, estamos ubicados en la carretera antigua Coatepec, y aquí los esperamos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Preservemos la vida sembrando semillas del saber.